Somos ambientalistas, nosotros queremos mantener árboles en nuestras selvas y mantener los árboles. Son 10 árboles que fueron cortados por Electro Oriente, cerca del río Cumbasa, cuyas ramas fueron dejadas en el mismo lugar, lo que una creciente serán arrastradas y podrían ocasionar consecuencias lamentables. Este hecho sucedió en la carretera al distrito de San Antonio de Cumbasa. Según el paz decano del Colegio de Ingenieros, Arquímedes Vargas, trabajadores de la empresa pasaron por su propiedad y no le solicitaron permiso para cortar los árboles, que no interrumpía la línea de alta tensión. En la esencia nosotros somos ambientalistas, nosotros queremos mantener árboles en nuestras selvas y mantener los árboles. Nos preocupamos, sembramos, usted ha visto en mi zona, tenemos capironas, cítricos, bucaquiro, y tantos árboles que tengo en mi tercera pequeña área de media hectárea. Y de un momento a otro viene el río Oriente, no sé si los trabajadores, la empresa que tiene que ver con este tema, de tumba, los árboles son los más importantes, que están protegiendo la cauce y además dan sombra. Acá en esta zona, tú ves, hay una zona donde la gente se baña, aquí en La Poza, acá la gente hace su cocina, sus parrillitas, van las sombras, van los árboles, mira cómo queda ahora. Y lo peor es que dejan tirar el árbol, porque cuando crezca esa quebrada, los botan y al final genera inundaciones. Que hagan completos trabajos, pues boten los árboles, destrocen los árboles y lleven, no pueden hacer lo que han hecho, pues un árbolicito prácticamente. ¿Pero cuántos árboles han cortado? Seis árboles grandes en el rolo. Lo peor que se preocupa es que estos árboles no perjudican nada a su línea, que tienen alta tensión. Están lejos, lejos del espacio y son árboles... O sea, han venido a cortar así por así, sin ni siquiera decir... Nada, ni siquiera avisar a los vecinos, ni siquiera al propietario, no, de frente han demolido y han destruido todo. Asimismo, el también vecino del lugar indicó que pedirá explicaciones a Electro Oriente, porque es un atentado contra el medio ambiente. ¿Qué va a hacer usted, ingeniero? Yo voy a apretar mi queja primero a Electro Oriente, y voy a ver si me responde, y si no me responde voy a tener las acciones correspondientes. Sin duda esta es una situación lamentable y que deja mucho que desear, ¿no? Definitivamente, ¿no? Electro Oriente tiene que instruir a su gente, a su población que trabaja, para que no destruyan los bosques. Mantener los bosques, esa es vida en este momento. El agua, mire cómo nos mantenemos ricos los fines de semana o cualquier día bañarnos. Pero si seguimos cortando los árboles, no vamos a tener ese espacio, ¿no? Y lo que usted va a hacer de ahora en adelante es hacer la tarea de saltar estas ramas, ¿no? Voy a hacer las tareas de ellos, cortar los árboles, ponerlas al costado, y que la gente tenga acceso a seguir manteniendo este espacio que tenemos ahí. ¿Y este es uno de los mejores lugares que tiene también el fin de semana? Los fines de semana, esto parece la fiesta de San Juan en Roló. Toda la gente, todo el mundo viene a bañarse y disfruta de este espacio, ¿no? ¿Qué decir? Finalmente, Arquímedes Vargas manifestó que espera que con esta denuncia, que los funcionarios tomen las acciones respectivas, porque no se puede ingresar a propiedades ajenas para cortar árboles sin permiso. Yo creo que aquí hay responsabilidad compartida, Roló. Yo creo que las autoridades, para que Electro Oriente venga a hacer estos trabajos, tienen que coordinar con las autoridades locales, ¿no? Tienen que dar cuenta a las autoridades que van a hacer limpieza de su área de servidumbre y coordinar con los vecinos. De repente mandar una nota de prensa, se va a hacer una limpieza de la franja, a ver a los vecinos que se quedan interesados a tomar la emoción, que vengan, ¿no? Y no de un momento a otro a cortar los árboles. ¿Y ellos han venido así sin decir nada a cortar? Totalmente, totalmente. Han venido a entregar y a una buena noche. Y los árboles, como podrán apreciar, están acá, las ramas están acá cerca al río. Han quedado expuestas, han quedado expuestas en peligro para los bañistas que vienen el fin de semana.